Oh, Dios, 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 Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Escucha, casa de David. La Virgen pura se halla encinta. Dios la acaricia y la fecunda, y la hace madre de la vida. La Virgen grávida nos lleva en el secreto de su dicha. La Virgen fiel nos abre ruta por su obediencia de discípula. Espera en calma la agraciada. Con ella el mundo se arrodilla. Levanta el pobre la mirada. Con ella pide la venida. Nacido en tiempos sin aurora, el Hijo espera con María. Oh, Dios de amor, nuestra esperanza, cambia tu espera en parucía. A ti, Jesús, Hijo esperado, aparecido en nuestros días. Con santo júbilo cantamos. Ven en tu reino. Ven deprisa. Amén. Salmo 134. Primera parte. Antífona. El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Alaben el nombre del Señor. Alaben los siervos del Señor, que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor, porque es bueno. Tañan para su nombre, que es amable. Porque Él se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere, lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Hace subir las nubes desde el horizonte. Con los relámpagos desata la lluvia. Suelta a los vientos de sus silos. Él hirió a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales. Envió signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a pueblos numerosos. Mató a reyes poderosos. A Sijón, rey de los amorreos. A Og, rey de Bazán. Y a todos los reyes de Canaán. Y dio su tierra en heredad. En heredad a Israel su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. Salmo 134, segunda parte. Antífona. Casa de Israel, bendice al Señor. Tañan para su nombre que es amable. Señor, tu nombre es eterno. Señor, tu recuerdo de edad en edad. Porque el Señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos. Los ídolos de los gentiles son oro y plata, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. No hay aliento en sus bocas. Sean lo mismo los que los hacen. Cuantos confían en ellos. Casa de Israel, bendice al Señor. Casa de Aarón, bendice al Señor. Casa de Leví, bendice al Señor. Fieles del Señor, bendigan al Señor. Bendito en Sion el Señor, que habita en Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Casa de Israel, bendice al Señor. Tañan para su nombre que es amable. Cántico de Apocalipsis Antífona Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo. Porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento. Porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. No juzguen antes de tiempo, dejen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas, y pondrá al descubierto las intenciones del corazón. Entonces vendrá a cada uno su alabanza de parte de Dios. Responsorio breve. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor, Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ven a salvarnos, Señor, Dios de los ejércitos. Cántico evangélico Antífona Oh, llave de David, y cetro de la casa de Israel, que abre si nadie puede cerrar, cierra si nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, llave de David, y cetro de la casa de Israel, que abre si nadie puede cerrar, cierra si nadie puede abrir. Ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Preces Oremos, hermanos, a Cristo nuestro Señor y Redentor, que vendrá con gloria al fin de los tiempos, y digámosle, Ven, Señor Jesús. Señor Redentor nuestro, que al nacer en la carne me libraste del yugo de la ley, completa en nosotros los beneficios de tu amor. Ven, Señor Jesús. Tú, que tomaste de nuestra humanidad todo lo que no repugnaba a tu divinidad, danos de tu naturaleza los dones de los que la nuestra está sedienta. Ven, Señor Jesús. Con tu presencia da cumplimiento a nuestros deseos, y con la fuerza de tu amor inflama nuestros corazones. Ven, Señor Jesús. Danos la gracia de alegrarnos contigo en la gloria. Pues ya en este mundo nuestra fe sincera te confiesa. Ven, Señor Jesús. Derrama, Señor, el rocío de tu amor sobre las almas de todos los difuntos. Ven, Señor Jesús. Llenos del Espíritu de Jesucristo nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios nuestro, cuyo verbo inefable fue recibido por la Virgen Inmaculada cuando aceptó tu designio, manifestado por el anuncio del ángel, e inundada por la luz del Espíritu Santo, fue convertida en mansión de la divinidad. Concédenos que también nosotros, a imitación suya, aceptemos siempre sincera y humildemente tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén.